Hola gente, bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí para jugar a la segunda parte de Slender The Arrival Lo dejé apartado hace tiempo y me he dado hoy por volver a jugarlo, vamos a jugar Into The Abyss dentro del abismo Sí, dentro del abismo, nos pasamos el prólogo en el que estábamos en una casa y nos pasamos las 8 páginas Creo que las conseguimos, ¿vale? Vamos a ir a este que es el tercero y vamos a ver que tal se nos da No sé nada absolutamente del juego, de todas formas no sé si tenía opción de estar en español No tengo ni zorra idea Vale, vamos a darle a Back, vamos a darle a Stage Selection y a Into The Abyss, ¿vale? Vamos a darle caña al juego Slender The Arrival, vamos a ver que tal Espero que me dé más susto que otros juegos de miedo que estoy jugando y... ¡Ah! No me da miedo, estoy esperando Lootlas como agua de mayo El tío está un poco dobladete, ¿no? Está como... ¿What? ¿Qué te ha pasado, compañero? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, a ver Vale, eh... A ver, posibilidades que tenía Vale Con la E hacia Zoom Ya no me acuerdo, ¿vale? Por eso, vale Con la F en la linterna, perfecto Todo esto es normal Vale, vamos a ver esta caseta Esta caseta que pinta muy bien Eh... ¿Se ha gastado la batería? Sí ¿O no? ¿O no se ha gastado? Vale, es el camino es lineal ¿Vale? Como todos los juegos de este estilo El movimiento de la cámara no me gusta, la verdad De no se puede quitar De alguna forma Eh... Cámera motion blur Mmm... Mmm... Street detail Terrain Reflexion De both fields Campo de visión Bloom No, no, no De ninguna forma de quitarlo Pues nada, perfecto, ¿no? Esto está súper, súper guay Eh... Sprint Camera Flashlight Hust toggle Right, left Ok Ok Y... Ok Vale, pues nada Eh... Andemos en... No hay forma de quitar este movimiento de cámara Que parece que el tío vaya borracho Así que nada Nos tendremos que conformar con Wow Eh... Está cerrado Uh... Eh... Vamos a ir por detrás, ¿vale? Primero O sea, primero no Vamos a ir por detrás Pero primero por este Por aquí Un bosque cerrado, ¿vale? Que simplemente no tiene protección Y tú si fueras un tipo inteligente Abrías estas dos puertas Y te ibas para allá corriendo En caso de que tuvieras miedo Pero Como eres un tipo listo Vamos a ver qué pasa en esa habitación En esa cabaña que vemos ahí Paso de ir por allí Eh... Y nada Oye, y si corres más Compañero Tiene una mano Se ve la linterna Ahí donde está apuntando Y la otra está en la cámara Vamos a ver aquí Hola Hola Hombre, para estar en calidad alta Eh... La textura De las cosas De la madera y demás Deja de que desear, ¿eh? Vamos a investigar Va, he dicho que no Pero sí, sí, sí Vamos a investigar por allí Vamos a hacer un poquito de tiempo Antes de entrar a... A la mina A Into the Abyss Al abismo Al abismo Seguramente eso sea una mina O algo Quién sabe, quién sabe Estoy jugando un juego Que lo estoy subiendo Voy por la tercera parte No sé No sé si es O se ha subido a día de hoy Ya a la cuarta parte Se llama The Vanishing of Ethan Carter Y... Y hay una mina también, ¿vale? Eh... Y creo que toca la... La parte salseante viene después ¿Vale? Ya la he grabado Y la veréis Está muy chulo el juego Muy chulo, muy chulo Queda poquitos capítulos Pero está muy chulo Es un juego un poco raro Un juego un poco trambólico Porque... Es difícil de entender Pero bueno A lo que nos concierne Vamos a jugar a... Al Slender ¿Cómo puede ir tan mal Este juego con los gráficos Que tiene? Los gráficos de mierda Que tiene O sea, me va a 30 FPS Y si pongo la linterna ya Ni te cuento No, 26 Se queda estable No sé Voy a probar A ver Voy a probar a bajar un poquito Pero es que... Me sorprende, ¿no? High Low Es que tampoco te da... Vamos a poner... Hostia, está... Y encima había ultra, ¿sabes? Vamos a ponerlo todo en medio Que no creo que tampoco Nos vayamos a morir por ello Eh, sí, algo ha subido Sí, ahora se nota Vale Se nota también el... El popping Que hay Y de repente se genera ahí un árbol La cara A lo mejor ahora se genera un árbol aquí ¡Pam! Y nada, vale Vamos a entrar a... Vamos a entrar a... Vaya mierda de texturas De verdad Yo no lo entiendo Es que no lo entiendo No entiendo cómo se adaptan los videojuegos De tal forma que... Hay juegos que, por ejemplo El Overwatch que he jugado Me iba perfecto Súper perfecto A... Todo en ultra O en alto A 60 FPS El CSGO me va a... A los 300 FPS Y este juego de mierda Que mira... Fijaos el detalle del suelo Fijaos La sombra Con los dientes de sierra Que eso podría cortar madera En fin Vamos a ver Qué traman los morenos Vale Aquí evidentemente suben FPS No hay recursos No consume mucho recurso Y seguimos adelante Bien Vale Una puerta Todos los empleados Deben ser extraídos de la mina Por avión de emergencia Y los ascensores Lo más pronto que sea posible Para dar corriente A los ascensores Por favor activar De los generadores de emergencia Que están en la planta baja del complejo Seis generadores Están en el mínimo requerido De poder Para que los ascensores funcionen Vaya Por favor Avisad a vuestro supervisor Si necesitáis ayuda Para localizarlo Vale Un ítem Se me ha ido A nuestro Inventarien Ahí vamos a un generador Vamos a activarlo Estas marcas de Slender Típicas Típicas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No veo una mierda. No sé por qué. Eso no es Slender. Eso es una tía que la han puesto ahí de relleno y... Y hace la función de Slender, pero... Pero ¿por qué no corres? A ver. Coño, sí que está Slender, sí. Slender sí que está... Vale. ¿Pero quieres correr, hijo mío? Me pone nervioso el que le esté dando así, fiesto a lo máximo que corre. What the hell? Necesitamos salir fuera. ¿Qué tal vez tú, compañera? ¿Ha pasado de mí o qué coño ha hecho? Viene detrás, ¿vale? En algún momento me ha pegado un susto. Pero coño, si no puedo correr más, ¿cómo pretenden que...? ¿En serio? O sea, me pega unas mampollas y me deja ahí en el suelo y ya está. Eso es lo único que hace. La muy puta, bitch. Ah, recupérate, por Dios. Vale, llevamos dos generadores, está bien. ¿Los otros dónde pueden estar? Pueden estar en muchos sitios, la verdad. Y Slender también puede estar en muchos sitios, el problema. Vuelvo a escuchar la tipa. Vale, hay otra ahí. Otro aquí. Joder, otra ahí viene el colega. ¿Por qué no corre más? ¿Por qué no corres más? Alucino. Va, píame, hostia, va. Va, va, dame un merecido. Va, vamos a ir por allá mientras me pilla el bicho este. Dámelo todo, papi. Vale, y se aprieta aquí. Vale, está sin corriente. Vale. Y por ahí hemos venido. El tío este se ha recuperado. Voy a tener que ir arrastrándome ya todo el rato, ¿en serio? Se ha puesto el pie, ¿no? Vale, vale. Uf. Está padeciendo. Padeciendo por mi vidita. Es que no entiendo una mierda. ¿Por qué tengo que encender unos ascensores para escapar de aquí? No habré entrado, macho. Ahora es que es un poco retraso. Diez minutos grabados. Vale. Bien, 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 bien. Bueno, ya un poquito más. Pero bueno, no pasa nada. Debería haber... Ya me he perdido hace un rato. Pero bueno, estoy haciendo como que sé dónde voy. Y nada. Ahí hay otro. Pero ¿cómo se baja? ¿Cómo mira se baja ahí? Vamos por ahí. No sé. He encendido creo que cuatro o cinco, ¿no? Puede ser. Me ha aparecido en pleno objeto el descender. El tío viene corriendo ya por allí. Y ahora corres, ¿no? Hijo de puta. Ahora sí que corres. Quiero bajar ahí abajo. ¿Va a ser por allá? Vale, creo que tengo que dejarlo un poquito descansar. Pero es que está aquí ya. Adrás. Otra vez aparezca aquí, tío. No me aclaro. En serio. Estoy dando vueltas como un canelo. A ver, yo creo que rompe este personaje que sale. Rompe un poco la esencia de lo que es Slenderman. Bueno, lo que faltaba ya. Vamos por aquí. El juego de Slenderman tiene que ser Slenderman solo. No Slendermanicia. Coño, puedo hacer zoom. Coño. Vamos, vamos. Vamos. Por aquí había uno antes que lo he visto. Vale, el juego se está poniendo muy jodido. Demasiado jodido. Porque vaya. Cada vez que me mete un meco... Opa. Cada vez que me mete un meco... El... El bicho ese... Me arruina, literalmente. Si estoy apareciendo todo el rato en el mismo lado. Need to get... No tengo ni puta idea. Creo que estás ahí atrás, hijo mío. Lo sé. Venga, adelante. Venga, que no te veo. ¿Y si vuelvo? ¿Eh? Es buena idea, ¿eh? Si vuelvo. Ah, está muy jodido ya la cosa. Creo que voy a tener que reiniciar otra vez el nivel porque... Está verdaderamente jodido. Y más, más. Tengo el bicho atrás. Lo estoy escuchando. Y me cogió. Y Slender me cogió. Qué simpático. Sí, sí. Retri, retri. Por Dios. Vamos a darle candela. Quiero encender los seis generadores y irme de este puto sitio de mierda. Ya. A la de ya. Vale. Vamos a ver dónde estaban. A ver, uno aquí. Este. ¿Por allí hay una puerta? No. Vale. Besa la torre. Ajá. Vale. Aquí había uno. Vale. Dos. Aquí había otro. O debería haber otro. ¿No? O, em... Coño, he visto una forma ahí. Vale. Vamos por aquí. Vale. Ojalá te pudieras meter aquí. El tipo Outlast. Estaría muy chulo. Está mirando de cara. Aquí quiero bajar ahí abajo, pero no sé cómo. Está ahí el cabrón. Vale. Tengo dos. Pero es que no corre más. Y me va a pillar en breves. Vale. Ya estás descansado. Bonito. Ya te has tomado tu tiempo. Vale. Me ha venido por aquí o por aquí a la izquierda. Hombre, tonto es un rato, la verdad. Puta Slender ya está ahí, tío. Y el otro... El bicho corriendo. ¿Cómo no? Tocando las pelotas. Eh, por aquí no había ido. Ah, lo ralentizo. Hostia. Hostia, tú. Eso no sabía yo, compañero. Yo dejando que tú me pillaras, perro. Amigo. Ya te tengo calado, compañero. Ya no me lo vas a hacer más. Aquí abajo no hay ninguno, ¿no? ¿Esta? Vale, ahí está. Hola, Slender, compañero. ¿Qué tal estás? Bien. Yo estoy aquí. No, intentando encender los generadores. Que no sé por qué se han apagado. Dime que se ha acudado bugueado ahí, por favor. Sería la hostia puta. Dime que sí. Ya sería la hostia del juego. Bueno, bueno. Vamos a no cantar victoria todavía. He encendido tres, ¿no? O cuatro. Uno, dos, tres. No sé la verdad. Ahora el peligro es Slenderman. Si se ha quedado bugueado, Slenderman es... Me preocupa. Porque, claro, te aparece ahí, ¡pam! De repente en la cara y tú, guay. La tenemos liada. Pero liada, guay, guay. Vale. Está detrás, ¿verdad? No quiero mirar detrás. Slender, no quiero mirar detrás. Sé que me está siguiendo. Pero no quiero, porque nos conocemos. Mola, porque se queda como tonto. Como diciendo, ¿qué coño ha pasado? Es la polla. A ver. Vale. Juego. Con mi melocotonero. Sufre. No se me ocurre por dónde ir. Estoy dando vueltas, lo sé. Soy consciente yo mismo que estoy dando vueltas. Es que no puedo hacer nada. Ah, 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 tú, amigo. Cuatro de seis, vale. Me quedan dos. Me quedan dos. Hombre, con cuatro generadores, pues, se están encendiendo las luces, mola. Vale, aquí salgo otra vez aquí. Vamos a ir por aquí. No sé si he ido ya por aquí. No sé si no he ido. No sé, no sé nada ya. Sé que hay uno que está abajo, que no lo encuentro. Es el que más me preocupa. Vamos por aquí. Por aquí creo que no he ido. Buena visión, Slender. No me digas que no tiene salida. Uf. Me ahorco vivo. Vale, va, dame, 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 dame todo lo que tengas que darme. Pero déjame en paz. Ahora hay un generador ahí. Tengo que activarlo. Arrastrate. No sé dónde ha aparecido, sinceramente, ese bicho, pero bueno. Vale, falta otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Joder. Ahí viene ya otra vez por allí el pardal este. Ya está ahí, hijo de puta. Me está dejando muy tocado y Slenderman va a venir a por mí. Y no gusta. Ahí. Arriba. Ya, ya sé que me indicas arriba, pero ¿cómo voy arriba, campeón? Voy a pegar otra vuelta. Pero... Está chunga la cosa, ¿eh? No puedo... Me estoy escuchando correr el cabrón. Pero, tío. Eso no es posible. Le he deslumbrado con la linterna. La habéis visto. La habéis visto. La habéis visto. Vale, este ya está encendido. Y... Recuerda, ¿eh? Que había una puerta ahí antes. Que habían dos generadores juntos. Tío se está arrastrando y ya más no puede. Ha recibido una paliza suprema del... Vale. Ese de ahí abajo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo bajo ahí? Quiero bajar ahí. ¿Cómo bajo? Tercer intento. Vamos a ver. ¡Va! 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 andando no compensa ir andando no compensa vale vamos a arrancar esto había uno por aquí voy a tirar un poco de recuerdo había una y un generador aparecen y desaparecen donde les salen los juegos los generadores por lo que estoy viendo muy bien muy bien o sea son procedurales o sea que eso es también tener un poquito de suerte y saber qué carajo estás haciendo básicamente porque claro yo no veo nada vale vamos a ir primero por la planta está de abajo está recuperando energías que se muere al correr mira mirad el ritmo de 20 d puta que aguantar a ver tengo que aguantarle no las afecte ahora la linterna se ha vuelto invulnerable necesito de mi magia necesito maná corra vale llevo tres nunca había estado tan cerca de la victoria y a la vez tan lejos vamos a ir por allá al final me acabaré conociendo este mapa esta vez viene oye que tal tal si me dejas tranquilo un ratito pero son un rato pero quieres correr a ver compañero joder super lento este personaje eh Vamos, a mí me pasa esto Estarías, va Abrete y vaya a los generadores Estaría ya A ver dónde estaría Este tío no, este tío se toma pachorra Venga, venga, venga Mirad cómo taconea, eh A verte por la espalda y ya, me cago vivo ¿Me está haciendo lo envolvente el cabrón? Bueno, no creo que sea tan listo, ¿no? Vale, hemos visto a Slender Ya os digo, este juego no tiene No tiene nada que ver con el Slender 1 Puta Slender 1 molaba Este es una puta mierda Pero con toda la gritos del mundo, eh Slender 1 molaba Esto es basura Pero bueno A lo mejor hay gente que gusta este juego más, ¿sabes? Que, bueno Cuestión de gustos Así que está viniendo otra vez el bicho Pero no sé por dónde Me jode mucho no saber cómo bajar al... Al que está ahí abajo Ahora lo veréis Si llego os lo diré Hay una plataforma y abajo hay uno No sé cómo llegar Me jode, me jode mucho Me jode mucho, 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 mucho Lo siento, Slender No era mi intención, tío Siempre me he llevado bien contigo Y lo sabes Ha sido de mis preferidos De mis personajes preferidos De acción Pues nada Aquí estamos dando vueltas como un tonto ¡Joder! ¿Ahora qué pasa? ¿Que no me va a dejar en paz ya o qué? Ese de ahí abajo Otra vez, tío Otra vez está ahí Toca pelotas De alguna forma se tiene que poder bajar Ya os lo digo Pero, ¿cómo? How is the key? Ah, por aquí Yo creo que es por aquí, ¿no? Era por aquí Aún está lejos Vale, cuatro Cinco Faltaría el último ¿Dónde estás, último? Me falta el último Y llegará A lo que es Pero, tío Vamos a ver Le he taladrado al cerebro A base de De flashazos ¡Ah! Tengo que pasármelo Vale, 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 vale A ver se está poniendo interesante Porque ahora es cuando No debería cagarla ¿Pero quieres morir? ¿Quieres tengarte, hijo de puta? ¡Ay, qué cabrón! ¿Cómo la trama? Vale, por aquí Juraría que ha venido por aquí ya Ahí ha ido encendido Vamos a ir por aquí Viene detrás Vamos a escalarla aquí Pero te estoy enfocando Ah, digo Que me va a lanzar ya otra vez Es agobiante el juego, ¿eh? No es No es No da miedo Es agobiante Porque Tener que estar haciendo Todo el rato esto Al Picho este No mola Podría haber alguna otra forma Pero bueno Seguimos, seguimos, seguimos Va Nos queda uno Hay una escala ahí al fondo Que no había visto Silencio De repente se ha hecho el silencio Vale Falta uno El último generador ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde? No me vendrá de cara Pero, tío, ¿cómo es posible? No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué aparece allí de golpe? No sé Si eso es una pista Get to the tower O sea, ve a la torre Ahora sería el último No, ok Quisiera que me pilla el de Senderman Después de tener cinco generadores Ya Va, putos de Enderman Pero vamos a ver Ahí está Estoy dando vueltas Como es normal Sí, lo sé Lo sé Lo sé, compañeros Lo sé Pero no No he conseguido Encontrar la solución Y me ha sonado algo Ahora Está detrás No voy a mirar Por ahí no Por ahí también Es que hemos ido Por todos lados, tío Está allí enfrente Ahora es el Enderman ¡Qué bien! Ahora es cuando el juego Se complica Y te aparece Por todos lados Y el último Generator ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí hemos venido? ¿Puede ser? Esto no me suena Vale, hemos activado Otro generador Y nos vamos ya Nos vamos pitando Nos vamos pitando Nos vamos pitando Por favor Por favor No me cojas Slender Por favor Por favor Por favor Por favor Que hemos activado Los seis Lo teníamos hecho Compañeros Lo teníamos hecho Lo intentamos otra vez Es que me da mucha rabia Me da mucha rabia Porque lo tenía hecho Y me tiene que aparecer El puto Slenderman Va, va, va Retrie Última, última vez Última vez Si no Me doy por vencido Ya está Va Este primero Vamos a ello Vamos a ver esta puerta Y esa puerta Perfecto Vamos Por aquí Va, eh Que podemos Vale, ahí no está el generador Bien De momento Uno Vamos a ir contándolos Para yo llegar la cuenta Vale, por aquí no Sale del mismo lado Hay algún generador por aquí Alguna luz Si veis alguna luz Decídmelo, eh Yo Os escucho Y Os haré Os haré caso Eh, eh, eh No, no, no Pensad que habéis hecho uno Pero no Ha sido mi imaginación Ah, no me sigue El enano ese De mierda Es decirlo Y pon Vale, dos Tres Esto mola Que Que haya seguido varios Mola Eh, por ahí O por ahí Por ahí No sé si viene por ahí O por ahí Creo que viene por allí Vamos a ver Si te deslumbro un poquito más A lo mejor He visto otro por aquí O puede ser Vale, no pasa nada Llevamos cinco Creo que el sexto Lo he visto ¿Vale? Eso es bueno That is good Eso significa Que nos lo podemos pasar En menos de No sé cuánto llevamos En este intento Pero bueno Creo que estaba allí Por esa dirección Creo No sé por qué Me ha dado la espina Si no estará aquí arriba También suelen estar Vamos a ver Vamos a ver Suerte Me ha metido fuerza Pegaso Le doy dos golpes ahora ¿Por qué? No, 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 no No me jodas Tío No me jodas Lo he quitado Vamos a dejarlo por aquí Siguiente capítulo Prometo pasarlo Ya más o menos En la mecánica Y nada Espero que os haya gustado Es un poco Jodido Porque van apareciendo Como quieren los generadores Creo No lo sé No sé si están siempre En el mismo lado Pero bueno Lo entenderemos En el siguiente capítulo Un saludo gente Y hasta la próxima